Bueno, como decía, vamos a hablar de colecciones y coleccionismo de arte griego, de esculturas, de vasos, terracotas y bronces. Y lo vamos a hacer desde un proyecto que se ha desarrollado, que ha desarrollado el Centro Iberia Graeca. Este centro, que está ubicado en San Martí de Empurries, en el término municipal, bueno, próximo a la escala, en Girona, muy cerca del yacimiento griego, el único yacimiento, la única colonia griega documentada en España, que es Empurrias, pues desde este Centro Iberia Graeca, que es un organismo creado por el Ministerio de Cultura y por la Consejería de Cultura de la Generalitat de Cataluña, en el que sus principales protagonistas dentro de este proyecto son el Museo Arqueológico Nacional, por una parte, y el Museo de Arqueología de Cataluña, por otra. El centro se creó con diversos objetivos, con diversos fines, y sobre todo el desarrollo de proyectos de documentación y de investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico griego de la península ibérica, en el cual también participa el Ayuntamiento de la Escala. Pues bien, desde el Centro Iberia Graeca, y entre uno de sus muchos objetivos, hemos llevado a cabo un proyecto de estudio sobre la formación de las colecciones públicas y privadas de arte griego existentes en España y Portugal, en la que han participado instituciones e investigadores de diversos ámbitos territoriales, museos y universidades, y entre ellos los que aquí hoy estamos sentados ante ustedes para contarles lo que hemos hecho y en qué ha consistido el proyecto y qué colecciones y qué coleccionistas ha habido a lo largo de los siglos que han reunido objetos de arte griego, tanto en manos privadas como en instituciones públicas. Antes de entrar en más materia, les voy a presentar a quienes estamos aquí. Bueno, yo soy Paloma Cabrera, bueno, perdón que me ponga primero, pero bueno, pues me arrogo ese derecho, venga. Soy conservadora jefe del Departamento de Antiguidades Griegas y Romanas del Museo Arqueológico Nacional. A mi derecha tengo a Xavier Aquilue, que es codirector conmigo del Centro Iberia Graeca y de todos los proyectos que se desarrollan desde este organismo. A mi izquierda tengo a Eduardo García Alfonso, que pertenece a la Junta de Andalucía, a la Delegación de Territorio, no me acuerdo de todos los títulos, Patrimonio Turismo de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga. A continuación está Carmen Sánchez, que es profesora catedrática de Historia del Arte, especialista en arte antiguo de la Universidad Autónoma de Madrid. Y finalmente, Margarita Moreno Conde, que es conservadora del Departamento de Antiguidades Griegas y Romanas del Museo Arqueológico Nacional y también especialista en mundo griego. Bien, pues este estudio del que les hablaba hace un momento se ha recogido en esta publicación, que pueden ver aquí, hay otro… Ah, no, al final solamente he puesto aquí uno. Ah, sí, allí, al final. Esta publicación, novena aquí más grande quizá, que pretende recorrer la historia del coleccionismo de obras de arte de origen griego desde el siglo XVIII hasta la actualidad y presentar las colecciones públicas y privadas de España y Portugal de estos objetos de gran valor artístico y documental que proceden en su mayoría de legados, donaciones o compras adquiridos en el mercado nacional e internacional de antigüedades. No se trata de los objetos hallados en excavaciones arqueológicas realizadas en el suelo peninsular o insular, conjuntos enormemente ricos, como este de Baza, de la tumba 49 de Baza, que está expuesto aquí en el museo, en las salas de proto-historia, conjuntos que forman parte de la historia de España, de la historia antigua de España, sino de los objetos adquiridos en el mercado de antigüedades, desde el siglo XVIII, fundamentalmente. Estas colecciones, hoy abiertas y accesibles al público, forman parte de esa historia del anticuarismo y del coleccionismo europeo, son testimonio de la pasión por la Grecia antigua, por sus objetos, son documentos de enorme valor artístico y cultural, que, aunque no procedan de territorio español o portugués, han contribuido, a lo largo de tres siglos, a enriquecer y expandir el conocimiento del mundo clásico y el amor por la cultura griega. Vamos a ver cómo se produjo, en una breve síntesis, ese proceso. Y es que, desde el Renacimiento, las élites aristocráticas europeas tuvieron un notable interés por el coleccionismo de antigüedades griegas y romanas. Sepultadas desde hacía siglos, resurgían en las primeras excavaciones realizadas en Italia bajo la mirada sorprendida y admirada de los descubridores de la época. Fueron, desde entonces, pero especialmente a partir del siglo XVIII, objeto de apasionado deseo e interés de príncipes y aristócratas, diplomáticos, eruditos, curiosos, coleccionistas, artistas y arqueólogos de la Europa de los siglos XVIII al XX. Grecia, cuna de la razón y de las artes, se convirtió en el siglo XVIII, el siglo de las luces, en ideal, en faro que atrajo a intelectuales y artistas, a estudiosos y diletantes, a jóvenes aristócratas que revalidaban su gran tour redescubriendo ruinas y monumentos, objetos y paisajes. Los descubrimientos arqueológicos realizados en suelo italiano, en las antiguas colonias griegas o en las necrópolis etruscas, pusieron al descubierto un universo de objetos y de obras de arte griego que pronto despertaron el interés y la avidez de los coleccionistas. Durante mucho tiempo, estos objetos procedían de manera casi exclusiva de los yacimientos de Italia, pues Grecia, bajo dominación turca entre 1456 y 1830, era menos accesible y no será hasta el siglo XIX cuando comiencen a llevarse a cabo en su suelo verdaderas campañas de excavación. La pasión por coleccionar estos objetos exóticos y preciosos, el deseo de poseerlos, se propagó entre las élites de toda Europa y el objeto griego fue buscado por príncipes y aristócratas. Sus formas e imágenes se plegaron a todas las modas para renacer en frescos, en marqueterías, en decorados de carrozas, en finas porcelanas, cuadros, calcos, acuarelas, adornaron palacios y gabinetes, acuñaron el nuevo gusto, los nuevos ideales estéticos y renacieron en nuevas manifestaciones artísticas. Despertaron al mismo tiempo la pasión por el estudio de una sociedad hasta entonces desvanecida en la memoria y solo imaginada a través de los testimonios literarios. Algunas de las colecciones formadas en estos primeros años de redescubrimiento de objetos de arte griego fueron adquiridos por los grandes museos, como la primera colección de William Hamilton, formada en Italia, que vino a enriquecer en 1772 el Museo Británico, fundado en 1753 por el rey Jorge. Coleccionismo y estudio de la antigüedad a través de estos documentos históricos irrepetibles fueron las motivaciones que subyacían en la formación de las colecciones españolas y portuguesas. La corona española fue una de las primeras casas reales europeas en sentir interés por las antigüedades clásicas y por el conocimiento del mundo antiguo. La empresa arqueológica Borbónica en las antiguas ciudades vesuvianas, impulsada principalmente por Carlos III, y la publicación de los hallazgos realizados en Pompeya, en Herculano, Estavia, son buena prueba de ello. La presencia de esculturas, vasos y monedas griegas en las colecciones reales españolas se remonta al reinado de Felipe V. En 1724, la corona adquiere en Roma la colección de escultura clásica que había pertenecido a Cristina de Suecia. En 1739, Miguel Reggio, capitán general del Reino de las Dos Sicilias, envió cuatro vasos griegos como regalo a la reina Isabel de Farnesio. La colección numismática del abate Charles d'Orlean de Roselin o las formadas en Italia por el anticuario Alessio Simacomazocchi y las piezas allí compradas por el bibliotecario Francisco Pérez Bayer entre 1754 y 1759 se incorporaron a través de la colección del infante don Gabriel de Borbón e ingresaron en la Real Biblioteca. Carlos III y Carlos IV aumentaron las colecciones con adquisiciones que fueron destinadas a las nuevas instituciones surgidas al amparo del pensamiento ilustrado. El Gabinete de Historia Natural, el Museo de Medallas y Antigüedades de la Real Librería, que luego sería la Biblioteca Nacional, o a la Real Academia de la Historia. Las colecciones de escultura griega se encuentran fundamentalmente en el Museo del Prado. En 1725 llega desde Roma a España la colección de esculturas que había formado Cristina de Suecia en la segunda mitad del siglo XVII. Cuando muere Cristina de Suecia, a su muerte, fueron adquiridas estas esculturas por Livio Ode Escalchi. En 1724, el heredero de este Livio vendió la colección de escultura a Felipe V e Isabel de Farnesio. Las cien esculturas llegaron un año más tarde a la granja de San Ildefonso, al palacio que se estaba construyendo allí en Segovia. A mediados del siglo XVIII se hicieron vaciados en yeso de las esculturas para abastecer a la Real Academia de San Fernando. Y en 1829 las esculturas fueron enviadas al Museo de Pintura y Escultura del Paseo del Prado, o sea, el Museo del Prado en Madrid. Perdón un momento. Aunque la mayoría eran esculturas de época romana, existían también esculturas datadas en el helenismo tardío y un retrato monumental en bronce de finales del siglo IV del monarca Demetrio Poliorcetes. Junto con las esculturas y relieves helenísticos de esta colección, el Prado custodia dos obras arcaicas del siglo VI que fueron donadas en 1944 debido a este pequeño problema técnico voy a continuar yo leyendo el texto de Paloma. Espero que no me ocurra lo mismo porque yo también estoy un poco tocado de la garganta. Bueno, por eso voy pasando. Bueno, las colecciones de vasos y terracotas griegas se encuentran fundamentalmente en el Museo Arqueológico Nacional. El museo se creó el 20 de marzo de 1867 sobre la notable base de las colecciones reales procedentes del Gabinete de Historia Natural o de la Real Biblioteca. El museo incrementó sus fondos a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX con adquisiciones de colecciones privadas. Aunque todo ello de todo ello nos hablará luego Margarita Moreno. Señalaré que solo en el siglo XIX fueron la nobleza y la alta burguesía quienes protagonizaron esta actividad coleccionista. La adquisición y donación de sus colecciones a las que se han añadido las realizadas en el siglo XX entre otras la colección Várez Fisa. Ha permitido enriquecer los fondos del museo con dos millares de vasos griegos terracotas y bronce convirtiendo así a esta institución en un referente internacionalmente reconocido de la conservación exposición y estudio de colecciones de arte griego antiguo. De forma paralela y casi contemporánea al Museo Arqueológico Nacional se crea en el año 1879 el Museo Provincial de Antigüedades de Barcelona que acabará convirtiéndose en el actual Museo de Arqueología de Cataluña. Un poco más moderna es la creación del Museo Nacional de Arqueología de Portugal en Lisboa fundado en el año 1893 donde su colección de objetos griegos procede principalmente además de los yacimientos del país de donaciones de colecciones privadas y de objetos comprados en el mercado de antigüedades durante el siglo XX. Junto a estos tres importantes museos hay que añadir una serie de museos e instituciones públicas que custodian también bienes patrimoniales de la cultura griega antigua con un carácter más temático. Es el caso de las colecciones de moneda griega del Gabinete Numismático del Museo Arqueológico Nacional de Madrid del Museo Casa de la Moneda de Madrid y del Gabinete Numismático de Cataluña en Barcelona o de la colección de antigüedades griegas de la Real Academia de la Historia formada desde su creación en 1738 por donaciones y compras de diversa naturaleza. La colección de monedas griegas del Gabinete Numismático del Museo Arqueológico Nacional procede de la compra de colecciones como la del diplomático Eduardo Dodá de 1887 y de las donaciones del padre Francisco Roque Márquez residente en Alejandría entre 1925 y 1930. Desde la primera instalación del museo y aún antes en la época del Museo de la Biblioteca las monedas griegas siempre ocuparon un lugar relevante en la exposición permanente. Desgraciadamente algunas de las piezas de oro citadas en los diversos estudios ya no están en el museo forman parte del conjunto desaparecido durante la Guerra Civil. La colección de la Academia incluye algunas piezas griegas procedentes de España y otras de colecciones formadas en el mercado internacional de antigüedades durante el siglo XIX. Entre los objetos griegos destaca un casco hallado al dragar la ría de Huelva donado a la Real Academia de la Historia por don José Albelda en 1932. También son de interés una copa y una pélice ática adquiridas por el legado Carl Lipman procedentes de una de la necrópolis ibérica de Iliturgi en Menjibar, Jaén. Entre las piezas no españolas del gabinete de antigüedades destacan las procedentes de la colección Pascual de Gallangos destacado orientalista de la cultura española del siglo XIX que reunió en sus viajes por Europa una de las escasas colecciones privadas de antigüedades de su época entre ellas un base hominoico procedente de Tera donada en 1897 por sus hijos. Entre las antigüedades griegas de la Real Academia de la Historia se debe incluir la colección de unas mil monedas griegas. Finalmente hay que destacar también la existencia en la actualidad de objetos griegos de gran calidad artística en colecciones privadas algunas de las cuales son gestionadas a través de fundaciones y que exponen estos materiales en instalaciones museísticas abiertas al público. Entre ellas hay que señalar en España la colección de vasos griegos de la Fundación Casa de Alba expuesta en el Palacio de Liria de Madrid. Las colecciones de cerámica griega de José María Rodríguez Acosta y de Manuel Gómez Moreno ambas ubicadas en la sede de la Fundación Rodríguez Acosta en Granada o la colección de objetos griegos relacionados con la producción del comercio y consumo de vino en época griega existente en el Museo de la Cultura del Vino de la Fundación Vivancos en Briones La Rioja. En cuanto a las colecciones privadas accesibles al público en Portugal la más importante es sin duda la de la Fundesao Caluste Gulbenkian ubicada en Lisboa con una serie de materiales arqueológicos griegos de gran belleza y una colección de 700 monedas griegas de excepcional valor. Junto a ellas se encuentran otras colecciones privadas de menor entidad como las colecciones de cerámica griega del Museo de Farmacia de Lisboa o de la Fundesao Dionisio Piñeiro y Alice Cardoso Piñeiro en Águeda. Bueno, de esta forma sintética de la historia y situación actual de estas obras de arte extraordinarias de nuestro patrimonio arqueológico e histórico integrantes también del patrimonio cultural europeo. Darlas a conocer y destacar sus valores es el objeto de este trabajo pues estas obras de arte contribuyen a sensibilizar acerca de la historia y de los valores comunes a reforzar la memoria entendimiento identidad diálogo y el sentimiento de pertenencia a un espacio europeo común. y eso es todo. Perdónenme, distinto que no lo haya podido yo narrar y muchas gracias. De nada. Bien, esto era un panorama sustento de lo que hemos abarcado en este estudio y de las principales colecciones existentes en España y Portugal. Ahora vamos a hablar pero poniendo dos ejemplos dos categorías de ejemplos mejor dicho una las colecciones analizadas por territorio Sabien nos va a hablar de colecciones catalanas fundamentalmente Eduardo de Andalucía y a continuación hablaremos de otra categoría de ejemplos que son colecciones privadas y colecciones públicas. Carmen nos va a hablar de la colección de la Fundación Duque de Alba que está en el Palacio de Liria y Margarita de la colección de vasos y terracotas griegos del Museo Arqueológico Nacional. Así que le doy la palabra a Javier. El rato. Buenas tardes a todos. Como ha dicho la doctora Paloma Cabrera hemos decidido que haríamos dos intervenciones sobre las colecciones como ejemplos de colecciones creadas en un territorio y yo me voy a centrar básicamente en las colecciones de la ciudad griega de Emporio en Dampurias y como el material procedente de este yacimiento pues ha llegado a formar parte de colecciones públicas y privadas a través de numerosos vericuetos y también a través de la larga evolución histórica que se conoce el yacimiento de Emporias. Como ha dicho la doctora Paloma Cabrera Emporias Emporion es una fundación foceo-masaliota del siglo VI a.C. y es un yacimiento posteriormente también romano pero que es la única ciudad que tenemos más occidente del Mediterráneo que ha sido excavada en su extensión tanto en los sectores de la Palayápolis primer asentamiento fundacional griego como el de la Neápolis que ahora estamos viendo en esta diapositiva y que el yacimiento ha proporcionado una ingente cantidad de cerámica griega evidentemente no todas las cerámicas que han aparecido en Emporias tienen la calidad de que estas que presentamos ahora estas cerámicas de figuras rojas porque la mayor parte de los material más completo que conocemos de Emporias procede concretamente de ajuares funerarios de las necrópolis ampuritanas que desde el siglo VI a.C. hasta la época romana se ha ido conociendo a lo largo del tiempo en las necrópolis evidentemente el material aparece intacto tal y como fue depositado en los momentos de creación de los enterramientos y hay que decir que como es natural en las excavaciones en los núcleos urbanos no siempre aparecen estas piezas completamente enteras que son el objeto o fueron el objeto de coleccionistas sino que aparecen fragmentos como esta esta cerámica del siglo VI a.C. del círculo de Ezequias que procede de las excavaciones recientes efectuadas en la estoa de la Neápolis de Emporion este material votivo también intacto que aparece en un santuario portuario del norte de la Neápolis y tenemos que decir que Emporion la ciudad griega de Emporion a partir de su continuidad en época romana y su continuidad en época tardorromana los asentamientos griegos de la Palaiápolis y de la Neápolis fueron abandonados en época antigua y fueron cubiertos por las dunas de la zona del Ampurdán y quedaron ocultos entonces desde la época medieval hasta el Renacimiento no hay una información clara de dónde estaba el yacimiento de Emporias los historiadores o los que se dedicaban a estudiar la historia antigua trabajaban con las fuentes escritas pero no tenían elementos materiales para ubicar concretamente dónde estaba situada la ciudad griega de Emporion y es hasta en el siglo XV cuando se inician ya los primeros estudios de identificación de la ciudad de Emporion donde se encuentra actualmente son estudios que se inician en el Renacimiento abarcan también la época del barroco con con historiadores que fijan ya y intentan compaginar esta información de las fuentes escritas con los datos que se obtenían sobre el yacimiento afloraban restos arqueológicos de estructuras que no habían sido acabadas de colmatar por las dunas como los restos marítimos o hallazgos que se producían en la ciudad de forma fortuita o bien también de forma intencionada como luego veremos y evidentemente el salto más grande se da ya en la época de la ilustración como decía la doctora Paloma Cabrera en el siglo XVIII donde ya se va a intentar localizar ampurias y es en el siglo XIX donde aparecen ya las primeras monografías sobre la ciudad donde se recogen también como ahora veremos hallazgos que se han producido en el yacimiento que vienen a incorporar los datos que se obtenían o que se tenían de la historiografía anterior y como he dicho antes de las fuentes escritas de la antigüedad donde nos comentaban la existencia de esta ciudad el primer es interesante ver como las personas que se dedican los historiadores que se dedican en el siglo XIX a hablar sobre ampurias pues también ellos reúnen colecciones de materiales ampuritanos Josep de Maranjas y Marimón es la primera persona que realiza una monografía sobre ampurias y es precisamente un personaje de la escala que crea una colección ampuritana es un militar y también lo que hace es utilizar su colección de materiales ampuritanos para hacer currículum para ir escalando y esta colección ampuritana se la regala al futuro Fernando VII como luego veremos también en el sector del yacimiento de Ampuria se había instalado una comunidad de monjes servitas en el siglo XVII y uno de estos monjes el monje servita Bonel Romeu también empieza a excavar por las ruinas que quedaban de ampurias y también recoge una colección importante de objetos ampuritanos que regala al duque de Medinaceli para que le deje continuar en las excavaciones y para que le libere de las labores más religiosas y dedicarse a la investigación no lo consigue pero él lo intenta con este regalo de toda su colección al duque de Medinaceli y después está también un trabajo importante de Jaume Ayubert de Passat que también hace una publicación sobre Ampurias la ubicación del asentamiento y realiza excavaciones el mismo en el yacimiento y también obtiene una colección de objetos ampuritanos que no sabemos dónde está porque después ya la historia desapareció del seguimiento de esta colección aquí tenemos el libro de Josep de Maranjas de 1803 donde al final de toda la disertación que ha de sobran purias hace un inventario de las antigüedades que regala como he dicho anteriormente y que básicamente la obsesión en esta época eran las esculturas la epigrafía y las monedas las cerámicas a no ser que fueran cerámicas enteras no tenían mucho valor sino eran cerámicas griegas como hemos visto perfectamente decoradas y por eso si se fijan empieza con un busto de mármol del emperador Tiberio César ídolos representando a la diosa Venus y después ya 400 monedas y medallas de plata es una colección que ha ido recogiendo a las personas que luego veremos que estaban saqueando entre comillas el yacimiento de Ampurias y que utiliza como he dicho antes como promoción social también Jaubert de Passat es el primer investigador el primer historiador que nos da un plano de los restos que se veían en aquel momento en la antigua emporión que como pueden ver se veían perfectamente bien algunos restos de la ciudad griega del sector de la Neápolis el antiguo convento de los monjes ervitas y también todo el recinto de la muralla romana de la parte superior y en esta publicación también él recoge o explica esta pequeña colección de objetos arqueológicos que ha obtenido en Ampurias básicamente también monedas y también en este caso cerámicas griegas como este esquifos o este lequitos que vemos aquí seguramente procedente como he dicho antes de las zonas de enterramiento ¿no? ¿Por qué pasa esto? Pues pasa sencillamente porque en el siglo XIX hay una unas intervenciones sobre yacimiento de Ampurias sin ningún tipo de control el yacimiento no estaba protegido los terrenos del antiguo del antiguo asentamiento griego y de las necrópolis estaban en terrenos privados y durante el siglo XIX se hace toda una serie de excavaciones tanto por parte de particulares que lo único que hacen es intentar recuperar objetos para venderlos en el mercado de antigüedades y por tanto son básicamente pescadores y labradores de la escala que se sacaban un complemento económico haciendo estas actividades y vendiendo los materiales ampuritanos y también excavaciones como las que realiza la Diputación de Girona a través de la Comisión de Monumentos en un sector de la Neápolis entre el año 1846 y 1847 realiza unas excavaciones se encuentran en la cela memoria de la Basílica Tardorromana del asentamiento Tardantiguo encuentran sarcófagos cultura material pero dicen que no tienen el valor que consideraban que tendrían que tener para estar en un museo porque la intención era dotar de materiales para el Museo Provincial de Girona y deciden no continuar las excavaciones e interrumpir estos trabajos oficiales de una administración pública y después hay excavaciones de tipo científico pero también totalmente descontroladas en el sentido de que no estaban coordinadas o autorizadas por la administración porque como he dicho anteriormente sencillamente no había una normativa que se produjera el yacimiento pues era un sitio donde interactuaban diferentes intereses de personas unos que buscaban objetos arqueológicos para venderlos y tener una forma de subsistencia otros por temas científicos las administraciones para ver si puedan dotar a los museos de materiales y toda esta política cambia en el año 1908 con la intervención desde la Junta de Museos de Barcelona de dos personajes claves en la recuperación de Ampurias Enric Pela de la Riva que era presidente de la Diputación de Barcelona y el arquitecto y historiador Josepio Chica da Fal que desde la Junta de Museos de Barcelona que estaba formada por el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona deciden recuperar Ampurias ¿por qué? porque deciden recuperar Ampurias dentro del movimiento cultural nusentista que lo que buscaba eran las raíces del pasado clásico de Cataluña y también su relación con el Mediterráneo y con una política muy clara de futuro deciden intervenir en Ampurias pero no para recuperar materiales arqueológicos únicamente sino sobre todo para constatar que la ciudad griega de Ampurion era una ciudad que estaba ya con sus restos urbanísticos templos calles espacios públicos casas y que era una prueba evidente de ese peso de la cultura griega en Cataluña y un ejemplo de esta abertura y relación de Cataluña con el Mediterráneo y por tanto lo que hacen es compran cada año destinan dinero para comprar los terrenos privados para que lo que van a excavar sea público dejan los restos visibles para que se puedan visitar por parte de las personas interesadas en ese pasado los objetos son tratados también conjuntamente con los restos de la cultura inmueble que aparecen y realizan también una documentación importantísima a través de Emili Gandía que era la persona que estaba ejerciendo los trabajos de campo bajo la dirección de Josep Puchecadafal realizando unos diarios de excavación preciosos donde recogen lo que diríamos toda la secuencia satigráfica del sitio recogen todos los hallazgos que se producen día a día e incluso los fragmentos más significativos de los materiales arqueológicos que se van recuperando y no únicamente eso sino que también construyen un primer museo de sitio lo que diríamos hoy un museo de sitio en el mismo yacimiento una construcción también de Josep Puchecadafal del año 1916 porque tienen esa voluntad de entender ampurias sin desvincular el patrimonio mueble del inmueble y de dotar al yacimiento de un museo desde el cual poder continuar los trabajos de conservación de excavación y evidentemente de difusión del sitio y se constituye en este año 1916 un primer museo en ampurias que recoge una pequeña muestra de las colecciones arqueológicas y de los objetos que van a aparecer en las excavaciones que es el museo que es el núcleo del actual museo de ampurias donde tenemos un conjunto importantísimo de objetos griegos entre ellos la estatua del dios de la medicina Asclepios una estatua de época helenística que fue encontrada en el año 1909 del yacimiento trasladada a Barcelona porque en esa época ampurias no tenía todavía el museo construido por Puchecadafal y que volvió a ampurias en el año 2008 cuando se celebró el centenario de las excavaciones de ampurias también los nocentistas tenían la voluntad de crear un museo de arqueología y de arte nacional y por eso también tenían claro que una parte de los materiales más importantes de ampurias tenían que ir a este museo ubicado en Barcelona es un museo que como ha dicho la doctora Juanma Cabrera se constituye ya en el siglo XIX que va evolucionando durante el siglo XX aquí tenemos una imagen del museo de arte y de arqueología en Barcelona antes del traslado al museo actual el museo actual se ubica en un edificio que se construyó para la exposición universal de Barcelona del año 29 y que posteriormente fue remodelado durante los años 30 para ubicar el museo de arqueología el museo de arqueología tiene un importante conjunto de materiales griegos procedentes de ampurias como este grupo de figuras negras objetos de cerámica de figuras rojas pero no únicamente de materiales griegos procedentes de ampurias sino que también Pucci y Cadafal y los neusentistas tuvieron la voluntad de adquirir colecciones que no completaban o que completaban los materiales que no aparecían en los contextos catalanes en este sentido Pucci y Cadafal también para el Museo Municipal de la Junta de Barcelona compra en el año 1906 dos conjuntos de cerámicas anticuarios de París donde hay básicamente como pueden ver cerámicas de periodo geométrico cerámicas de tipo corinto lequitos de fondo blanco y que son materiales que proceden de Atenas están documentados y que como digo fue Pucci y Cadafal adquirirlos a estos anticuarios parisinos o por ejemplo esta pieza que también es una estela funeraria de un taller ático procedente también de las necrópolis atenienses y que también fue comprada y adquirida para formar parte del Museo de Arqueología y una parte de este material el Museo de Arqueología se dividió en el de Arqueología y el Museo de Arte y en el Museo de Arte fue a parar también todo el conjunto de monedas de plata griegas como las aparecidas en las excavaciones de Ampurias a través del Gabinete Numismático de Cataluña que se ubica en este Museo Nacional y que bueno es una parte del conjunto material ampuritano que está separada del Museo de Arqueología porque se depositó en este Gabinete Numismático y las colecciones de moneda griega de Ampurias y de otros sitios de Cataluña y también de compras que se encuentran en el Museo Nacional de Arte de Cataluña Ampurias también sirvió para dotar colecciones a instituciones y particulares de estas rebuscas que hacían de forma descontrolada los como he dicho anteriormente personas que se dedicaban a este comercio de antigüedades y aquí por ejemplo tenemos a los ingenieros forestales del Estado que estaban consolidando las dunas de toda la zona del Golfo de Rosas y que cuando se acercaron a consolidar la parte del frente marítimo de Ampurias se encontraron evidentemente con los restos de la ciudad de Ampurias de la parte del puerto y ellos excavaron estas zonas y el material que recogieron crearon un pequeño museo en la misma casa de los forestales que es donde estaba su centro de operaciones esta colección luego fue a parar al Museo de Arqueología de Cataluña durante antes de la guerra civil española o por ejemplo el Museo de Arqueología de Girona lo mismo la Diputación de Girona si se acuerdan el comentado que en 1846 y 1847 destinó dinero para excavar en Ampurias pero cuando vieron que los resultados no eran los que ellos esperaban prefirieron ir comprando a los espoliadores entre comillas porque como he dicho antes no había normativa y por tanto no se podía considerar espoliadores y decidieron poner cada año unas partidas de dinero para comprar estos materiales que les salía mucho más económico y encima podían escoger y parte de las colecciones de Ampurias están en la actualidad en esta sede del Museo de Arqueología de Cataluña en Girona porque forman parte de estas compras que se efectuaron durante el siglo XIX y parte del siglo XX también hay una colección importante de materiales ampuritanos en el Museo de Cristina de Valencia es la colección Manuel Cazurro Manuel Cazurro era un personaje un intelectual un profesor de instituto de Girona también de principios del siglo XX y que había sido nombrado inspector de las excavaciones de Ampurias por Josep Pucci Cadafal teníamos a Pucci Cadafal de director Manuel Cazurro de inspector de las excavaciones oficiales y Bemilio Gandía pero Manuel Cazurro aparte de ser el inspector de las excavaciones oficiales también con su dinero compraba estos particulares material ampuritano sin ningún problema ahora por ejemplo nos parecería una cosa totalmente horrible y después lo que hizo Manuel Cazurro como era valenciano cuando murió su colección la cedió al Museo de Prehistoria de Valencia que es donde se encuentra en la actualidad o también por ejemplo la iglesia eclesiásticos también compraban material en este caso en el Museo Episcopal de Vic se conserva una colección de materiales griegos algunos comprados a anticuarios y no procedentes de Ampuria sino procedentes de yacimientos de la Etruria y de la misma Grecia pero también incorporaron algunos objetos ampuritanos también comprados a estas personas que se dedicaban a esto aquí por ejemplo esta imagen es muy bonita es el fotógrafo oficial de Ampurias Josep Esquirol que es el fotógrafo que recogió todas las imágenes que tenemos históricas de los momentos iniciales de la recuperación de Ampurias pero este hombre además tenía en su tienda no solamente hacía fotografía sino que vendía colecciones de Ampurias y lo ponía tranquilamente relojería joyería óptica o febrería de arte antigüedades de Ampurias postales fotografías artísticas un negocio que tenía complementario a su actividad como fotógrafo y incluso él mismo hacía fotografías a los coleccionistas anónimos que no conocemos que tenían estas colecciones en sus casas aquí hay un bodegón de una colección particular que Josep Esquirol seguramente le vendería algunos objetos pero además fue hacerle la fotografía de la colección a esta persona o la escritora Catalina Albert Víctor Catalá que era también una intelectual y una propietaria importante de Reinos de Ampurias donde ella se dedicaba a excavar tranquilamente con sus obreros en los terrenos de su propiedad e incluso llevaba un pequeño diario donde iba dibujando los objetos que obtenían por tanto que tenemos tenemos un panorama durante esta primera mitad del siglo XX de muchísimas instituciones personas de la iglesia militares privados intelectuales que están sacando el conjunto arqueológico mueble de Ampurias y se está dispersando en cientos de colecciones que no conocemos y por suerte también en colecciones públicas como hemos dicho es muy interesante también que al inicio de la guerra civil desde la directora de Cataluña el consejero de cultura sacó un decreto que determinaba la expropiación de todas las colecciones griegas y romanas de Ampurias que estuvieran en manos de particulares este decreto se saca en el mes de agosto del 36 y aquí por ejemplo tenemos una orden ya hecha por el consejero de cultura Ventura Gasol específica para confiscar expropiar la colección formada por la señora Catarina Albert que es la que hemos dicho anteriormente y donadas y dadas las actuales circunstancias he resuelto que la comisaría de los museos de arqueología se encauten esta colección de objetos ampuritanos y que coja las medidas adecuadas para su salvaguardia y su exposición en el museo de las ruines de Ampurias y por tanto bueno parte de estos materiales que estaban como digo en colecciones dispersas hubo una época que se pudieron reunir pero evidentemente otros no y después de la guerra civil algunas de estas colecciones que fueron incautadas por la etapa republicana fueron devueltas a sus propietarios como parte de la colección de Catarina Albert y por parte mía es todo gracias bueno un caso interesantísimo el de Cataluña y las colecciones ampuritanas vamos a ver ahora la formación de colecciones de objetos griegos en Andalucía por parte de Eduardo buenas tardes en primer lugar quiero agradecer al Museo Arqueológico Nacional y al Centro Iberia Graeca la oportunidad que me dan de venir aquí para explicar brevemente lo que ha sido el coleccionismo de arte y arqueología griego en Andalucía el caso andaluz es totalmente atípico muy diferente de lo que ha expuesto el compañero Xavier en Cataluña en Andalucía en Andalucía el tema de la identidad no está tan marcado sobre el mundo griego es un mundo cuya los orígenes de las ciudades andaluzas es fundamentalmente basado en los textos sobre el mundo fenicio y el mundo tartésico y lo griego pues resulta un tanto extraño un tanto un factor exótico exógeno a la región y salvo en el caso por ejemplo de Málaga donde los textos hablan de una posible fundación griega que es la mainache mítica que nos realiza Estrabón y bueno por tanto pues los buscadores los rebuscadores los compradores siempre van a preferir otro tipo de objetos que los conecten directamente con su pasado más remoto que es el mundo tartésico y el mundo fenicio probablemente que el mundo griego el mundo griego está presente en la región porque los objetos arqueológicos van apareciendo pero como ya se ha comentado en esta mesa pues resulta que son objetos cerámicos rotos en mal estado que no interesan a los coleccionistas y bueno pues el coleccionismo de arte griego en Andalucía pues no tiene nada que ver por ejemplo con lo que ocurre en Madrid Villa y Corte donde digamos la aristocracia la nobleza y la Casa Real pues acumula objetos procedentes de Italia procedentes incluso de la propia Grecia en Andalucía son coleccionistas locales que normalmente se nutren del propio mercado regional y rara vez de objetos comprados fuera del territorio andaluz pero también van a existir gente que está conectada con estas redes de comercio de antigüedades y van a tener acceso a objetos un tanto distintos tenemos noticias desde el siglo XVIII de que había algunos aristócratas sobre todo en las ciudades típicamente vinculadas al mundo de la gran propiedad rural andaluza como era Córdoba y Sevilla donde hay algunas colecciones en el XVIII de monedas y inscripciones griegas desaparecidas en la propia región pero de estas colecciones prácticamente no se sabe nada no ha quedado nada se dispersaron todas ya en el siglo XVIII y habrá que esperar a un momento ya muy avanzado del siglo XIX cuando surge el primer coleccionista interesado en el arte griego en Andalucía que es Francisco Mateos Gago Francisco Mateos Gago es canónico de la Catedral de Sevilla profesor de teología en la Universidad Hispalense y es una persona que en la España aquella España del XIX del casticismo de Toreros y Manolas es un personaje muy particular es un polemista es un evidentemente un miembro del clero que alcanzó un grado de canonjía dentro de la Catedral de Sevilla fue teólogo y fue representante uno de los representantes del clero español en el primer congreso vaticano que se celebró en Roma en aquellos momentos de finales del siglo XIX Mateos Gago pues era una persona interesada en todo tipo de objetos de objetos antiguos era un coleccionista un tanto ecléctico él lo que le llegaba pues normalmente lo compraba era de una familia de Grazalema de la Sierra Gaditana una familia evidentemente de buena posición económica y adquiría estos objetos de su propio peculio cuando viaja a Roma para las sesiones del concilio Vaticano I pues él toma contacto con determinados tratantes de antigüedades tanto en la misma Roma como en Nápoles y adquiere una enorme colección de vasos griegos fundamentalmente vasos suritálicos vasos que están documentados en algunos de sus escritos pero la documentación más evidente es esta fotografía que se conserva en el Archivo General de Andalucía donde Mateos Gago con su actitud a veces tan polémica en los medios de prensa de la época evidentemente hacia posiciones conservadoras pues él posa con toda su colección todos sus objetos como a modo de trofeo exhibiendo pues sus objetos más preciados tiene una una cratera suritálica posiblemente en sus manos y vemos una serie de objetos griegos de los que absolutamente no queda nada es decir estos objetos se dispersaron todos sus herederos parece que los pusieron en venta salieron de la región y se perdió la pista únicamente el Ayuntamiento de Sevilla pudo quedarse o por mediante donación algunos objetos menores griegos que actualmente están en el Museo Arqueológico de Sevilla pero prácticamente todos los grandes vasos que vemos aquí no queda absolutamente nada y posiblemente estén dispersos en colecciones donde bueno pues va a ser difícil seguir en la pista cuando ya a principios del siglo XX las ciudades andaluzas comienzan sus planes de mejoras urbanísticas pues el caso de Málaga es paradigmático Málaga es una ciudad industrial es pionera en la revolución industrial española y se genera un desarrollo urbanístico importante en la ciudad en el centro de la ciudad está la Alcazaba que es la fortaleza andalusí que estaba en muy mal estado en este momento de principios del siglo XX y hay un proyecto de derribo de echarla abajo y construir sobre ella un barrio residencial se producen algunos derribos de esta Alcazaba y no llega a destruirse toda afortunadamente por suerte sino que se conserva en su mayor parte porque separaron aquellos derribos pero en los derribos comienzan a aparecer numerosos objetos fenicios fundamentalmente de origen de la propia fundación de la ciudad de Málaga es una ciudad de origen fenicio pero también aparecen objetos griegos vinculados al comercio que la ciudad fenicia había mantenido con el mundo griego entre estos objetos pues aparece este asa de jarro que es un bronce que rápidamente un coleccionista local farmacéutico para más señas el inventor del famoso Ceregumil que todos ustedes conocerán es un señor cordobés afincado en Málaga miembro de esa burguesía malagueña que fundamentalmente los objetos que coleccionaba eran objetos fundamentalmente romanos como son los marqueses de Casalón también emparentados con el marqués de Salamanca aquí un conocido constructor aquí en Madrid con el barrio que le da nombre pues este coleccionista este farmacéutico es Fernández Canibail que rápidamente acude a los derribos de la Alcazada porque escucha que están llegando están saliendo objetos antiguos y él pues evidentemente es un señor adinerado y de posición económica y adquiere algunos entre ellos este jarro de bronce que en principio se ha dado como griego se ha dado como etrusco se ha dado después pues como griego sur itálico ahora actualmente se dice que es griego de la zona del Asia Menor es un objeto que no tiene contexto arqueológico es decir producto de este derribo y por tanto bueno pues forma parte de su colección y en su colección la colección prima de la familia sigue sigue estando en estos momentos también de principios del siglo XX pues tenemos el momento en que se descubren las necrópolis ibéricas de la zona oriental de Andalucía básicamente dos grandes necrópolis la necrópolis de Tutuji en Galera en la provincia de Granada que es esta que tienen ustedes aquí en imagen hay un descubrimiento casual de una de las tumbas y esto es pues una vez que se aparece una tumba pues las demás están alrededor todos los lugareños se precipitan en masa para como pasa un poco pasa un poco en Ampurias para conseguir un extra entonces se lanzan a saquear todas las tumbas y empiezan a acumular objetos es decir es una necrópolis ibérica pero dotada de una gran cantidad de objetos griegos es decir de las crateras típicas de este momento de figuras rojas del siglo IV que están muchas de ellas en este museo porque es un poco la historia de esta colección pero claro ¿qué ocurre? muchas de ellas carecen de contexto arqueológico porque son saqueadas de manera traumática de las propias tumbas el caso también de Villaricos que está en la provincia de Almería en la costa del Levante almeriense muy cerca del límite con Murcia pues es muy similar en este caso no es un descubrimiento casual sino la actuación del famoso Luis Siret arqueólogo aficionado y fundamentalmente ingeniero de minas que está trabajando en las minas de Sierra Almagrera que es esta sierra que se ve detrás de la gran necrópolis púnica cartaginesa fenicia de Villarico ya no vamos a entrar en la terminología si no nos perdemos y ahí pues Siret es el que digamos acumula esos objetos fundamentalmente esas crateras griegas también de figuras rojas muy similares a las que habían aparecido en la necrópolis de Tutuji en Granada y se los queda literalmente como ha comentado Xavier pues el que excava encuentra los objetos la administración no controla absolutamente nada porque en ese momento ya existe una ley de patrimonio histórico español en la de 1911 pero se incumplía sistemáticamente y los excavadores se quedaban con los objetos los lugareños pues a veces también cogían algunos de estos objetos para su venta y bueno pues muy pronto empiezan a surgir pues los coleccionistas que van ávidos a coger esos objetos entre ellos pues tenemos aquí a José María Rodríguez Acosta que es granadino es miembro de una familia de grandes propietarios de la Vega de Granada industriales de industria de transformación agrícola es el expintor él es el único miembro de la familia que tiene inquietudes artísticas que no se dedica a negocios y José María Rodríguez Acosta pues acude especialmente a Galera es decir a Tutuji para adquirir los objetos que los lugareños están encontrando adquiere algunos de ellos para su colección particular que luego bueno ya veremos y se ha adelantado ya Paloma Cabrera en el tema de la colección Rodríguez Acosta de Granada pero Siret que todavía estaba ya un poco más mayor estamos hablando ya estamos hablando de los años 20 pues aunque ya estaba mayor pero Siret todavía permanecían activos además Siret tenía una serie de agentes que le operaban en toda su zona de influencia de Granada Almería para captar y acumular esos objetos arqueológicos que iban saliendo Siret y José María Rodríguez Acosta llegan a tener una polémica célebre por la posesión de objetos yo llegué primero y los míos han llegado antes y entonces me quedo con los objetos y ahí en medio de esto surge una figura que es un arqueólogo profesional que es Federico de Motos que es el excavador al cual la administración intentando poner orden en aquel auténtico desaguisado que había en la necómoda de Tutuji pues intenta mediar de alguna manera para evitar que esto ocurra y lo consigue pero solamente a medias finalmente tanto José María Rodríguez Acosta como Luis Siret adquieren sus colecciones y el destino de estas colecciones era muy diferente la colección Siret en 1934 fue adquirida por el Estado y pasó en gran parte a este museo que están ustedes aquí la colección José María Rodríguez Acosta se la queda a la familia y ha permanecido en manos de la familia hasta la actualidad Siret una parte de la colección Siret todos los objetos que había comunes fundamentalmente griegos de Villaricos pues pasan aquí al Museo Arqueológico Nacional y otra parte se queda en Almería y luego pasarán al Museo de Almería paralelamente a estos saqueos ya los los museos arqueológicos provinciales ya se estaban creando y algunos estaban funcionando con más o menos éxito pero de estos objetos no cogen prácticamente nada es decir se nutren de otro tipo de donaciones se nutren de otro tipo de material por ejemplo de las excavaciones arqueológicas porque los objetos que circulan en el mercado de antigüedades están fuera de su alcance básicamente debido a los escasísimos presupuestos que manejan es decir los precios que pueden llegar a alcanzar y que podían pagar un José María Rodríguez Acosta o un Luis Iret estaban muy por encima de lo que cualquier museo provincial de cualquier capital andaluza pues podía llegar a pagar ¿qué objetos son los que los que pueden adquirir los museos los museos provinciales o los museos municipales? pues son aquellos objetos que por mera casualidad caen un poco en manos de excavadores oficiales de arqueólogos profesionales o bien profesores normalmente profesores de instituto o de enseñanza primaria que tienen inquietudes culturales y bueno pues lo que ocurre en muchas localidades a veces el profesor el maestro pues es la persona digamos culta que está en contacto con la gente del campo y que encuentran los objetos y se los llevan o los obreros que trabajan en determinadas obras es el caso por ejemplo de estas dos grandes piezas de estos dos grandes cascos griegos que son únicos en la península ibérica Andalucía ha sido la región que ha aportado el mayor número de cascos griegos de todo el occidente mediterráneo el que tienen ustedes en su izquierda procede de una draga del río Guadalete y este casco pues fue un hallazgo casual y que cayó en manos de Manuel Esteve Guerrero Esteve Guerrero era profesor del Instituto de Jerez y un hombre cronista local muy aficionado a todas las antigüedades él tiene también una colección una colección propia fundamentalmente de las antigüedades romanas pero bueno cuando este objeto llega a sus manos pues él también lo adquiere y luego lo dona al Museo Municipal de Jerez y será el embrión de este museo municipal el otro casco es el casco de la Ría de Huelva que ya la doctora Cabrera les ha comentado y es un casco que se halla en uno de los dragados también de la Ría de Huelva no tiene contexto arqueológico y este casco pues pasó al Museo de la Real Academia de la Historia y no se quedó en Andalucía como les comentaba pues la colección de Luis Iret en este momento estamos ya en momentos previos a la guerra civil pues pasa al Museo Arqueológico Nacional y de esta manera pues ya con el estadio del conflicto armado pues de alguna manera se cierra una etapa que bueno que digamos que sería la etapa del coleccionismo puro en Andalucía como ven son objetos de muy de gran valor extraños exóticos raros pero que no hay un coleccionismo digamos sistemático de adquirir objetos gruegos sino un poco lo que va saliendo es lo que los coleccionistas van adquiriendo durante durante la posguerra pues claro es un mundo muy diferente de lo que había habido antes desaparecen estos grandes coleccionistas estas grandes familias burguesas muchas de ellas pues sufren mucho en la guerra civil en todos los periodos pre y post guerra civil digamos que dejan de de tener ese afán coleccionista porque o bien ya la situación económica no lo permite o bien las propias disposiciones públicas pasan a ser mucho más restrictivas y algunos de esos objetos algunas de esas colecciones de objetos pasan a los museos provinciales por ejemplo como estos también de Tutuji que bueno fueron adquiridos también por el museo de Granada pero como ven ustedes ya era lo que quedaba es decir eran ya los desechos lo que quedaban eran las grandes piezas que pueden ustedes admirar en este museo que habían sido adquiridas fundamentalmente por Luis Siret o pueden ver en el museo de la Fundación Rodríguez Acosta el caso del museo de Cádiz pues también adquiere algunos objetos de algunos objetos griegos que están en la ciudad Cádiz como centro comercial muy importante digamos es el punto de escala del transatlántico Nápoles Nueva York y por Cádiz pasan muchísimos objetos griegos objetos griegos que van de camino algunos han llegado hasta incluso a confundir a los investigadores atribuyéndolos a que han aparecido en la propia Cádiz cuando en realidad era simplemente que pasaban por allí por el comercio de antigüedades como el famoso jarro protoático del que no tengo imagen que está en el Museo Nacional de Copenhague que es un jarro griego que pasa por Cádiz se compra en Cádiz en un anticuario gaditano y luego lo compra un capitán de navío danés y lo dona al Museo Nacional de Copenhague unos años más tarde entonces ese jarro no pertenece a la península ibérica este vaso gemelo con otro que es muy similar un calpis sur itálico también es adquirido en el comercio de antigüedades en Cádiz está actualmente en el propio Museo de Cádiz tiene una rocambolesca historia porque fue robado por un vigilante del museo luego el vaso apareció en Cuba y después de un seguimiento bastante policial de este vaso se pudo recuperar también en los años 40 y volvió de nuevo al Museo de Cádiz en el caso del Museo de Sevilla este vaso anforoide también producto de un hallazgo casual en la zona de Corea del Río tampoco tiene un contexto arqueológico estuvo durante muchos años en una casa particular de Corea del Río que la señora que lo tenía lo utilizaba como para meter las agujas de punto las agujas largas y este vaso fue adquirido por un profesor de la Universidad de Sevilla Juan de Matagarriazo que era un gran especialista en el mundo artésico le llamó la atención él pensaba que ese vaso no era griego de la edad del Ior sino era griego de la edad del bronce de la época micénica y bueno se lo compró por la elevada suma en aquellos momentos de 100 pesetas a la señora y le regaló un jarro de cristal además la anécdota cuenta Juan de Matagarriazo luego fue donado al Museo Arqueológico de Sevilla por sus herederos el Museo de Málaga también en el Mercado de Antigüedades adquiere algunos 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 cifos como este que hay aquí del estilo de Natia sur itálico también comprado en el Mercado de Antigüedades fundamentalmente por los viajes de su director don Manuel Casamar que ya pues ya creo que ha fallecido si no me equivoco que fue el primer director del Museo de Málaga y bueno pues en sus viajes por el Mediterráneo Oriental adquirió algunos objetos y entre ellos pues este este objeto griego también alguna lámpara egipcia y alguna cosa pues un tanto extraña que está actualmente en las colecciones del Museo de Málaga en el Museo de Almería pues una parte de la colección Siret que les comentaba que había pasado al Museo Arqueológico Nacional una mínima parte quedó en Almería y pues una vez ya pasada la guerra civil pues cuando se fundó el Museo de Almería también a finales de los años 40 pues este vaso corintio pues pasó también a las colecciones del Museo de Almería también es procedente de Villaricos pero no tiene contesta arqueológica y finalmente en la provincia de Jaén pues también a finales de los años 40 y de los años 50 el aumento de las excavaciones en toda la provincia pues hizo que empezaran a aflorar muchos objetos griegos fundamentalmente cerámicas que recalan en el Museo de Jaén como ven ustedes un panorama muy pobre muy lejos de la capacidad adquisitiva de otras grandes colecciones fundamentalmente objetos algunos de la región otros objetos de digamos alóctonos a la propia región pero bueno van incrementando un poco lo que es la lo que es la historia del coleccionismo de un coleccionismo ya le digo asistemático muy ecléctico y ya en los años 60 con la llegada de la erupción de la arqueología científica fundamentalmente ya a partir de principios de los años 60 el descubrimiento del mundo fenicio en toda la costa andaluza pues con esa relación tan fuerte que tiene con el mundo griego pues ya digamos es otro mundo completamente distinto los museos se van a nutrir básicamente de las excavaciones públicas como estos vasos protocorintios de Almuñécar ya de la necroporifenicia de Laurita o la gran cantidad de cerámicas griegas que aparecen en Huelva ya a partir de fundamentalmente de los años 70 que han sido muy bien estudiadas en la tesis de la doctora Cabrera que sigue siendo un modelo todavía para el estudio de esta cerámica de Huelva que es una cosa espectacular la presencia griega en Huelva pero ya procedentes de excavaciones ya regulares y ya totalmente en el marco legal una colección espectacular o algunos hallazgos también casuales que se siguen produciendo por ejemplo como esta escultura de Heracles que bien ha tenido su polémica porque bueno si es romana si es griega para mí es griega como bueno siguiendo un poco a lo que dice el doctor Ramón Corzo profesor de la Universidad de Sevilla parece que es un original griego por la técnica de elaboración aunque tenga en latín las siglas de Hércules gaditano que no sé si ustedes la ven pero posiblemente es un resello del tesoro del propio templo de Melcar Heracles que había en Gadir bueno y con este panorama pues llegaríamos al momento actual donde tendremos dos grandes digamos tipos de museos que conservan objetos griegos fundamentalmente los museos públicos en Andalucía el coleccionismo privado ha ido más por el arte fundamentalmente por objetos de otros periodos que les comentaba estos periodos tartésicos fenicios o romanos o incluso ya en los tiempos sobre todo a partir de de los años 20 o con el africanismo pues todos los objetos vinculados al mundo de Al-Andalus que tienen una gran un gran digamos éxito y aceptación por parte del coleccionismo y dada también la abundancia en la región de ese tipo de objetos pues los grandes museos públicos los grandes proyectos que ahora mismo que albergan más objetos griegos pues son tanto el museo de Málaga como el museo ibérico de Jaén de nueva creación o el museo de Huelva que les comentaba y luego bueno pues con sus piezas piezas de digamos presentes de las excavaciones arqueológicas piezas griegas de una entidad ya pero fuera un poco de este mundo de coleccionismo sino dentro de la dentro de los las excavaciones arqueológicas y luego los museos privados fundamentalmente la colección de José María Rodríguez Acosta la fundación que creó la familia a la muerte del artista instalada en un Carmen en Granada en un Carmen al lado de la Alhambra donde se nutre básicamente de dos tipos de colección las propias colecciones que juntó el propio pintor José María Rodríguez Acosta en Granada procedentes básicamente de Tutuji y de compras que él hacía también en el mercado de antigüedades pero menos y fundamentalmente la colección del gran historiador del arte español que es don Manuel Gómez Moreno pues digamos el gran y bueno tenemos a la doctora Carmen Sánchez que también conoce muy bien la figura de Gómez Moreno que bueno pues él también era un coleccionista totalmente ecléctico que no tenía un criterio digamos muy concreto de compra pero esta colección se formó en Madrid fue catedrático aquí en Madrid catedrático de la universidad pero a su muerte pues la colección fue trasladada a Granada por mediación de la fundación de Rodríguez Acosta y quedó finalmente ahora mismo está expuesta y ustedes la pueden ver en el propio museo de la propia fundación en Granada y con esto pues he terminado muchas gracias la exposición sobre el panorama del coleccionismo público y privado en Andalucía y ya que se nos va echando el tiempo encima sin más preámbulos damos paso a Carmen Sánchez que hablará de la colección de los duques desde Alba en el Palacio de Liria bueno mientras que me ayudan de aquí ya es que dice podemos ya gracias muchas gracias muchas gracias bueno yo voy a intentar ser breve porque vamos un poco así de tiempo voy a intentar ser lo más breve posible me toca hablar soy la única que habla aquí de una colección privada una colección privada in situ que esto es realmente bastante excepcional es decir voy a hablar brevemente de la colección del Palacio de Liria que todavía se conserva in situ y es una de las cuando estudiamos cuando estudiamos Margarita Moreno y yo la colección del duque de Alba pues es una de las cosas que me intrigó ¿no? ¿dónde se ponen los vasos griegos? les dejo con la intriga pues no lo desvelaré hasta el final ya nos ha contado la doctora Cabrera un poco el ambiente del siglo XVIII y del siglo XIX donde los aristócratas emprendían un viaje fundamentalmente a Italia que era el Gran Tour en el cual con estas las excavaciones de 1748 y 1738 de Pompeya y de Herculano pues había un enorme mercado de antigüedades que muchos de ellos quisieron aprovechar de la colección del Palacio de Liria se debe los vasos griegos que hay muy mediocre por cierto adelanto que es una colección bastante mediocre se debe solamente a la voluntad de uno de los duques de Carlos Miguel Fitz James Stuart y Silva que es el séptimo duque de Berbic y el catorce duque de Alba es decir los otros duques de Alba jamás coleccionaron nada toda la colección del Palacio de Liria es obra del catorce duque de Alba que vive desde 1794 hasta 1835 y sabemos que adquirió en Italia 69 vasos de los cuales cuatro lo hizo para regalárselos a su madre y se formó esta colección en un lapso de tiempo muy breve la verdad lo sabemos a partir de la documentación que se formó entre el 9 de marzo de 1816 y el 31 de agosto de ese mismo año es cuando compra todos los vasos en Nápoles Monterroso y Palermo pero analizando después la documentación del Palacio de Liria no existe una constancia de que se hayan comprado todos en un sitio sino que los debió de comprar en las varias localizaciones durante su viaje del Grand Tour lo que consta en su testamento es que lega 60 vasos 60 vasos sur itálicos no hay ningún vaso ático y tampoco hay es alguna excepción así así ningún vaso de gran calidad son bastante ya digo mediocres si comparamos lo que ocurría en el resto de Europa en estas fechas con los coleccionistas franceses alemanes o ingleses pues realmente en España las colecciones estos coleccionistas de viaje por Italia en el Gran Tour no tuvieron un gran peso ni una salvo alguna excepción y la excepción de esta colección fundamentalmente es que se encuentra todavía en su lugar original lo que los coleccionistas sobre todo deseaban ya lo ha adelantado el doctor Aquilue antes es escultura epigrafía gemas y monedas la cerámica pues siempre era una cosa menor que no interesaba tanto pero durante el Gran Tour casi nadie podía resistirse a la tentación de comprar estos vasos etruscos como les llamaban entonces en esa época que aparecían en enormes cantidades además en los yacimientos italianos sobre todo en las necrópolis son vasos prácticamente enteros que sin duda alguna procedían de necrópolis y que se habían puesto de moda también sobre esta moda a la griega nos ha hablado al principio la doctora Cabrera en el siglo anterior a raíz de la publicación de William Hamilton por el varón de Bunkerville que hizo que se extendiera esta moda a la griega por toda Europa entonces existía una cierta curiosidad por esta cerámica que incluso el propio Duque menciona en los diarios de viaje cuando cuenta que visita la colección de varios museos públicos y de colecciones privadas les voy enseñando parte de la colección de Alba donde adquiere a él adquiere sobre todo esculturas antiguas pero también algunos vasos desconocemos quién se los vendió el nombre de los vendedores solo conocemos uno Pietro Luigi Moschini un capitán de la Armada Real del Rey de Cerdeña que fue mandado a Nápoles en 1802 y este señor el Moschini este formó una colección de más de mil vasos fíjense las proporciones de las que hablamos y la pequeña proporción de la colección de Alba que son apenas 60 vasos en la actualidad se conservan la mitad el duque de Alba el 14 duque de Alba compró piezas de esta colección de Moschini antes de que él vendiera el Moschini la colección entera en 1824 que se conserva en gran medida al grueso de la colección en el Museo de Antiquita de Turín pero este Moschini le vende al duque de Alba 21 vasos de diferentes formas y tamaños no sabemos más sabemos que llegaron a España en cuatro cajas y que se mandaron en 1817 desde el puerto de Nápoles luego hablaremos de alguna de las piezas de esta colección Moschini que hemos podido encontrar vamos a ver brevemente algunos vasos este por ejemplo es una copa estifo que creemos Margarita y yo que era en origen una copa estifo de barniz negro es decir completamente barnizada y que después fue repintada con esta decoración perfectamente absurda no significa nada aquí no se entiende nada entonces se les ve enseguida que es un falso pero en este caso es un falso la pintura el vaso en sí es un vaso auténtico aunque hay varios falsos también en la colección de Alba como este que es muy gracioso la verdad cuatro o cinco falsos me parece que reconocimos que no habían sido nunca publicados porque esta colección la colección del duque de Alba fue publicada varias veces la primera vez en 1862 después en 1890 la publica en un catálogo Barcia el siguiente que se hace cargo de publicar esta colección es Pierre Paris el propio Pierre Paris en las promenades arqueológicas en España en 1921 y después cuarenta años después la publica Antonio Blanco que lo hace ya tras los daños que ha sufrido la colección durante la guerra civil porque el palacio de Liria fue bombardeado en la guerra civil y los vasos se hicieron añicos de hecho nos comentaron como los tenían guardados en unos arcones los trocitos de los vasos guardados en unos arcones hasta que se manda hacer una restauración la restauración luego hablaremos de este personaje todo un personaje el que lo restaura es Luis Cernuda este señor Cernuda restaura la colección de Alba y en algunos vasos le vemos realmente imaginativo añadía personajes y todo o sea una cosa realmente curiosa curiosa porque este señor fue el restaurador del Museo Orqueológico Nacional durante cuarenta años ¿no? ¿cuántos tiempos lo tengo aquí apuntado? ingresa en el Museo Orqueológico Nacional por oposición en 1932 y es curioso que ninguna mis compañeras dan fe de que ninguna intervención de este señor fue tan agresiva en el Museo Orqueológico ¿verdad? pero en la Casa de Alba dijo pues aquí hago lo que me da la gana debido de pensar y la verdad es que hace unas barbaridades estupendas en algún caso veremos después de los 58 vasos que en principio el primer Barcia que es el primero que lo publica en 1890 recoge 58 vasos hasta 30 que recoge Blanco en su publicación que son las que más o menos hemos visto nosotros claro Blanco selecciona y hay algunos vasos que no publica los falsos no le interesan y no los publica entonces los falsos estaban sin publicar los publicamos nosotras y son realmente la verdad es que merecerían un análisis y un estudio más profundo no es que quiero ver la de antes porque es una mezcla entre varios vasos se ha hecho aquí un mix son falsificaciones del XIX claro no son falsificaciones se los vendieron al Duque de Alba junto con los vasos auténticos había un coleccionismo brutal pues se vendían vasos falsos vasos repintados había un negocio tremendo era el propio uno de los personajes era el propio un conservador del Museo de Nápoles que tenía un negocio estupendo hacía fotos también era el primero que empezó a hacer taguerrotipos en Italia y vendía colecciones con llave en mano te ponía la llave en mano o sea un señor en Alemania decía pues mándeme usted 50 vasos y estaba prohibido obviamente estaba prohibido sacar los vasos de Italia pero él se los ponía en la puerta del palacio era muy cómodo comprar así y claro obviamente se colaban falsificaciones este mismo señor a veces bueno si no falsificaba sí que mezclaba hacía unos franquesteins de vasos luego lo repintaba por encima bueno estas cosas pero el coleccionismo de vasos realmente fue menor comparado con lo que ocurría con las esculturas o con las monedas vamos a ver algunos vasos de la colección son todos ya hemos dicho suritálicos aquí por ejemplo tenemos una crátera de columnas Apulia todos son del siglo IV esta se fecha en torno al 330 todo el cuello está reconstruido y repintado muchas de estas piezas están torno a repintadas una crátera a la izquierda una crátera de campana Apulia del 370 o un escifo lucano del 380 más o menos similares dos hidrias también Apulias una de ellas la primera muy reconstruida y repintada tiene las asas el pie modernos esta otra también una Nestori de Lucana con las asas falsas de nuevo y también muy repintada con una escena de persecución erótica hay muchas pélices en la colección son vasos bastante mediocres de calidad bastante mediocres pélices algunas Apulias otras lucanas y la que destaca es esta la gran pélice de la colección Moschini de este personaje que hemos visto que es el que vende 21 vasos al duque de Alba y el resto los vende al museo de Turín y en Turín hay una pieza que es prácticamente gemela esta gemela esta excepto que aquí el cernuda se inspiró bien y añadió erotes y barrigudos ¿verdad? unos erotes así con barriguita y algunos personajes que añadió más esta es la única de la colección del duque de Alba que veremos ahora que veremos el lugar la ubicación que se coloca en un lugar aparte también quizás es muy grande no sé cuánto no me acuerdo cuánto mire es una peliza enorme entonces ahora la verán en su sitio entonces se individualiza del resto de las piezas la colocan en otra parte también hay algunas piezas más bueno aquí tienen un detalle de este eros barrigón rarísimo que se pintó el cerro de aquí hay copas como esta también con las grandes cabezas estas de anodos todas en general son en general mediocres y además muy repintadas muy repintadas probablemente por la mano del cernuda este que es el que hizo la restauración tras el desastre de la guerra civil es posible que muchos de los repintes fueran originales también del siglo XIX claro de los que los compró así el duque bueno en general la colección ya digo es muy mediocre lo que me interesa a mí particularmente aquí porque es la única colección privada de la que hablamos hoy es ver dónde se colocan los vasos griegos porque claro los vasos griegos no comparten la misma agenda que las esculturas y por supuesto que las monedas son cosas distintas para el duque de Alba es una nota marginal de su colección la cerámica él les prefiere obviamente se ocupa más en comprar escultura antigua y escultura del XIX también cuadros como todo el mundo sabe esta misma pélice la pélice de Moschini de la que venía Moschini está situada en la sala Durero están todos llenos de grabados de Durero y es como digo anecdótico y absolutamente marginal la colección de vasos griegos lo que pasa es que como muchos de los otros viajeros del Grand Tour tampoco el XIV duque de Alba pudo resistirse a la posesión de estos vasos griegos el propio Goethe cuando pasó por el reino de las dos Sicilias describe este ambiente y dice ahora se pagan grandes sumas por los jarrones etruscos y es cierto que entre ellos se encuentran piezas bellas y excelentes no hay viajero que no quiera tener alguno entonces evidentemente este tampoco se resiste pero es curioso porque el vaso griego es un objeto de prestigio intelectual más que ostentación social la ostentación es más propia de la escultura el vaso griego se asocia más al conocimiento y por lo tanto se sitúa en lugares diferentes de las casas uno de los coleccionistas alemanes más antiguos el conde Franz von Erbach su Erbach que colecciona a finales del 18 principios del 19 y cuya colección también se conserva en la actualidad in situ en su palacio colocó los vasos en su gabinete etrusco le llamaba que además este gabinete etrusco era su dormitorio y escribió las lámparas iluminan este gabinete de manera que cada vaso sea bien visible y me permita ver a los héroes del pasado lejano lanzándose a sus aventuras míticas y además admirar algunas orgías báquicas y esto desde la cama por lo tanto el vaso también se convertía en un objeto de deseo como soporte de transmisión visual de imágenes de la antigüedad es lo que nos quedaba pensaban muchos de la desaparecida pintura griega de tal forma que los mármoles se colocan en las zonas de recepción de las casas y en las zonas de trabajo se colocan perdón en las zonas de archivo se colocan las cerámicas que se asocian a los libros se asocian un poco al conocimiento lo mismo ocurre como pueden ver en este barullo que tienen en el palacio de Liria con esas super lámparas atómicas bueno entonces los vasos se conciben como maravillas que informan que nos ya digo lo que nos ha legado la gran pintura desaparecida de la antigüedad entonces ya se fijó en esto Pierre París en su publicación de la colección de Liria se detuvo en la ubicación de los vasos observó que estaban en lugares bien visibles que eran bien visibles y que estaban situados en las zonas de archivos o en las librerías en la actualidad gran parte de los vasos los hemos visto en estas zonas de acceso que son también cercanas a la biblioteca que están dispuestas en librerías bajas o en a excepción de la gran pélice esta de la sala de grabados de Durero las otras se sitúan en la zona privada en la zona que no se visita del palacio de Alba y que perteneció al despacho de Jesús Aguirre el penúltimo marido de la duquesa de Alba están situados en librerías arriba que son dificilísimo de acceso que no tenían que bajar y los vasos se suelen situar en esta zona bueno y algunos realmente de forma muy curiosa porque nos tenemos que tirar al suelo para ver este que está debajo de una mesa pero bueno continúan con esta tónica que ocurre en otras colecciones europeas de que los vasos riegos se dedican en las zonas privadas de las casas o asociados a las librerías la colección del marqués de Salamanca será otra de las grandes colecciones que nos vas a hablar tú ahora de ella pero en la actualidad la única que se conserva en situ es esta que les he mostrado rápidamente de la casa de Alba muchas gracias bueno pues muy buenas tardes a todos gracias por su presencia intentaré ir rapidito vamos a ver junto algún objeto singular como esta lámpara de mármol que vemos aquí procedente de las islas cícladas que es la pieza de cronología más antigua además de la colección griega que se ha fichado en torno a 3.000 2.800 a.C. de un pequeño conjunto de estelas funerarias de mármol de recipientes de pasta vitria en torno al siglo IV a.C. de algunos bronces y armas como estas que ven aquí o de la colección numismática de la que ya nos ha hablado Paloma las colecciones griegas del Museo Arqueológico Nacional están fundamentalmente integradas por terracotas cuyo número asciende a las 1.130-1.34 que abarcan además desde la época micénica como vemos en la imagen o sea desde el 3.000 a.C. hasta el final de la época helenística al 200 a.C. pero sobre todo por una espléndida colección de vasos griegos y subitálicos que rondan los 2.000 ejemplares y que se cuenta en la actualidad entre las más importantes de Europa vamos a ver cómo se va a formar esta magnífica colección en un espacio en el fondo relativamente breve de tiempo si tenemos en cuenta que a pesar de haber festejado en 2017 los 150 años de existencia el Mano es un museo relativamente joven frente al Louvre por ejemplo francés creado ya en 1792 o al British Museum que lo hace incluso 40 años antes en 1753 por no pensar en los museos vaticanos cuyo germen arranca ya en el siglo XVI bueno cuando se crea el Museo Arqueológico Nacional bajo el reinado de Isabel II este museo recién creado por lo tanto va a ser dotado según recoge el artículo tercero del Real Decreto de Fundación de 20 de marzo de 1867 de una serie de objetos fundacionales procedentes de tres grandes instituciones se trata de los objetos arqueológicos y numismáticos conservados en la Biblioteca Nacional en el Museo de Ciencias Naturales y de los que existían en la Escuela Especial de Diplomática que la institución que se había quedado en 1856 para dar enseñanza al cuerpo a los archiveros bibliotecarios y a arqueólogos va a existir hasta el año 1900 cuando sus labores van a ser asumidas por la Universidad Central de Madrid en lo que respecta a las colecciones griegas va a ingresar así un pequeño pero muy selecto grupo de vasos griegos que proceden de las colecciones reales como ya nos dijo Paloma antes y que se van a distribuir entre estas dos primeras instituciones por una parte la Real Biblioteca creada en 1711 bajo el reinado de Felipe V donde en el gabinete de medallas y antigüedades se conservaban los objetos arqueológicos y las colecciones numismáticas que pertenecían por lo tanto a las colecciones reales y por otra parte el Real Gabinete de Historia Natural que se instituye por decreto en 1771 en época de Carlos III y que va a abrir sus puertas al público además en 1776 fondos que a su vez irán por el camino antes de llegar al arqueológico al Real Museo de Ciencias Naturales de Madrid que se crea en 1815 o sea que tiene una larga historia desde que salen hasta que llegan al museo de los fondos que procedían de la extinta Biblioteca Real ingresan en el museo un total de 700 objetos y entre ellos bronces etruscos y un pequeño lote de vasos griegos estos vasos habían aparecido al hacer unas obras en la plaza central de Capua que tienen ahí en la imagen y el jefe de la armada y capitán general del reino de las dos Sicilias don Miguel Reyo y Brantiforte los había adquirido para regalárselos a la reina Isabel de Farnesio que era una gran aficionada a las antigüedades y a quien se los envía en la primavera de 1739 se trata de estos cuatro vasos que vemos aquí la pélice con la vendedora del ágora la cratera con la decapitación de Medusa el sacaleches que ven en la parte inferior de la imagen y el estalno con los comastas con parasones por su parte también como hemos visto el Real Gabinete de Historia Natural que ya dijimos que iba a ser creado en el 1771 por Carlos III se concibe incluso un edificio para albergarlo que se le encomienda al arquitecto Villanueva y que nunca llegará a ser Gabinete de Historia Natural porque el proyecto se paraliza al estallar la guerra de la independencia pero se convertirá años más tarde ya en el 819 en la actual sede del Museo del Prado que es lo que tienen en la imagen el Real Gabinete en realidad se acaba instalando en el Palacio de Goyeneche en la calle de Alcalá y comparte sede con la Real Academia de Villas Artes de San Fernando donde está ahora mismo en la academia este gabinete se crea con las colecciones reales y con la adquisición del gabinete que había reunido un comerciante español pero que residía en Guayaquil y posteriormente en París y es allí en París donde Pedro Franco Dávila que ven en la imagen durante 14 años va constituyendo su gabinete en este gabinete hay especímenes de historia natural evidentemente pero también productos manufacturados y artísticos procedentes de todas las partes del globo y al final se lo dona a Carlos III había intentado vendérselo por ativa y por pasiva el reino lo compra pero sí que consigue quedarse como director perpetuo de la institución tras el traslado a esta colección por lo tanto a este gabinete pertenecen 52 vasos fundamentalmente sur itálicos y alguno de Barricena tras el traslado de estos primeros fondos que procedían de la Biblioteca Nacional los primeros pasos del recién creado museo se van a encaminar evidentemente al acopio de piezas en la sede provisional que tendrá en el Casino de la Reina este Casino de la Reina que existe todavía se ubica en la Glorieta de Embajadores en Madrid donde va a ser inaugurado en julio de 1871 ahora ya por Amadeo I de Saburo todo esto a la espera de que se fuera levantando la sede definitiva es decir el Palacio de Bibliotecas y Museos donde se alberga la actualidad y si se fijan bien la distribución de los vasos es muy parecida a la que hemos visto en la Casa de Alba están situados en la parte alta también de las estanterías bien mientras tanto se va construyendo lo que es la sede actual del Museo y de la Biblioteca Nacional aquí viene una imagen de la colocación de la primera piedra que no se ha inaugurado hasta cerca de un cuarto de siglo después las obras iban lentas hasta julio de 1895 para dotar al museo de piezas se van a crear diferentes comisiones científicas que van a estar encabezadas por los conservadores de la época y que lo que hacen es ir por toda la península recabando piezas pero en paralelo a esta adquisición peninsular digamos tuvo lugar la celebración de la expedición de la fragata de Apiles por el Mediterráneo que además de una visión diplomática tenía por objeto adquirir piezas arqueológicas para el recién creado museo que en realidad tenía muy pocas para la pretensión que tenía de gran museo nacional y esta expedición parte en el verano de 1871 y en apenas tres meses y medio va a lograr reunir con un importante número de objetos entre esculturas terracotas monedas vasos griegos y también chipriotas y esto es un logro porque llevaban poquísimo dinero para estas expediciones a esta fragata de guerra se le va a sumar una comisión científica que va a estar liderada por Juan de Dios de la Rada y Delgado que era un conservador del museo al que ven con el bigotillo y Ricardo Velázquez Bosco arquitecto que va a ir en calidad de dibujante y de fotógrafo y además llevarán también un intérprete Jorge Zámit y Romero que era secretario de la embajada pues vienen los distintos puntos en los que le lleva su derrota ellos parten además del puerto de Nápoles se tienen que desplazar en tren hasta Nápoles en Nápoles cogen la fragata y empiezan esos tres meses y medio de circunstanación van a ir adquiriendo actividades emulando de alguna manera las expediciones europeas de acopio pero también dibujando los principales monumentos o adquiriendo los vaciados en yeso de relieves escultóricos en una clara vocación pedagógica estos vaciados acabarán integrando el museo de reproducciones artísticas cuyos fondos gran parte de esos fondos se encuentran en la actualidad en la Casa del Sol forman parte ya de las colecciones del Museo Nacional de Escultura de Valladolid la relación además del viaje va a ser publicada por Radio Delgado en tres lujosos volúmenes entre 1876 y 1882 bajo el título que ven ahí viaje a oriente de la fragata de Apiles e incluso el rey Alfonso XII va a disponer por real decreto ni más ni menos la edición de 375 ejemplares con destino a las bibliotecas públicas era la gran hazaña científica también del momento por el Mediterráneo Española bien en estas memorias se recogen los detalles de los 319 objetos adquiridos entre ellos 88 vasos griegos vasos y escultura chipriota como vemos aquí y 19 terracotas entre ellas este grupo con dos danzarinas que pueden ver en las salas la mayor parte de los vasos griegos se van a adquirir en la propia Atenas alguno de los cuales fue donado por el industrial Juan Bautista Sertieri que habría tenido la concesión de las minas del Laurion en Atenas las minas de Plata y que un año más tarde en 1872 como recoge esta imagen va a donar otro pequeño pero selecto grupo de vasos entre otros este lécito gigante que mide cerca de un metro que también está expuesto a las salas los principales vasos que adquiere la comisión son fundamentalmente estos son lécitos como estos dos que vemos aquí del pintor de Aquiles y del pintor de Triglifos del pintor de Triglifo perdón que son de los mejores pintores áticos son vasos para contener el perfume en vasos funerarios que se colocaron sobre las tumbas junto a los vasos y las terracotas la comisión va a adquirir también pero en mucha menor medida y de menor calidad en general algunos fragmentos antitectónicos procedentes incluso de la propia Acrópolis de Atenas o sea en aquel momento se podían adquirir cosas sin mayor problema o de la antigua Illinnovum donde había estado la antigua Triglifo particularmente el relevante de vasos va a ser la adquisición de las piezas en Chipre gracias a la donación del cónsul chipiota Ricardo Colucci que era el cónsul general de Italia en la isla y que va a dar una gran importante donación de escultura como 29-30 esculturas y también un número muy importante de vasos hasta 30 vasos esta voluntad de acopio que guiaba esta comisión científica capitaneada por Radio Delgado como hemos dicho se une además desde el principio a la voluntad de dar a conocer los fondos al público especializado tanto dentro como fuera de nuestras fronteras y va a ser fundamental el papel que juega en este momento en la transmisión del conocimiento una de las grandes empresas editoriales de finales del siglo XIX que es el Museo Español de Antigüedades se llegan a publicar 11 volúmenes y la importancia que tiene digamos se queda en manifiesto si pensamos que los dos primeros se van incluso a enseñar en la exposición universal de Viena en 1882 era por otra parte la ocasión incluso de ver por primera vez alguna de las piezas que estaban en el museo como es el caso de estos vasos que hayamos visto se regalaran al saber de Carnos tras la expedición de la Fragata Rapides en las últimas décadas del siglo XIX el museo va a seguir incrementando las donaciones como ya nos decía Paloma antes gracias a la adquisición de colecciones privadas fundamentalmente de la alta burguesía o de la nobleza y así en 1874 adquiere la extraordinaria colección del Marqués de Salamanca como todos ustedes saben el banquero José de Salamanca y Mayor es sin duda una de las figuras más polipacétricas de toda la segunda mitad del siglo XIX era un arriesgado hombre de negocios inversor en bolsa además una extraordinaria fortuna sobre todo gracias a sus negocios en el ferrocarril que estaba en ese momento expandiéndose por toda Europa y gracias a estas inversiones y a esta fortuna lo invirtió todo en la transformación urbanística de Madrid con el célebre barrio que lleva su nombre y que ahora usted le va a llevar a la Armina o sea, muere a la Armina pero es un hombre con una vida impresionante con 23 años ya es alcalde de Monóvar incluso se dice que habría muerto una primera vez porque estuvo aquejado de una epidemia de cólera le dieron por muerto evidentemente y parece que en el relatorio se despertó y les tomó sus sueños llegó a ser hasta 19 veces diputado en cortes por Madrid el ministro de Hacienda en 1847 y como les decía ávido y tiburón de las finanzas como diríamos ahora había ese filón no solamente en España donde participó también el famoso tren de la fresa al que va a gran juez sino en Portugal en Francia en Nápoles o en los estados pontificios que es lo que más nos interesa aquí e incluso le llegó a plantear al emperador Napoleón III el hacer el ferrocarril entre Francia e Inglaterra lo que pasa que el proyecto no bajó pero se lo llegó a plantear bueno pues gracias justamente a este dinero digamos que Amasa consigue además comprarse dos palacios el palacio del paseo de recueletos que es actualmente la sede del BBVA que es donde alberga su colección de pintura y una enorme biblioteca y el palacio de Estalegre en Carabanchel Bajo que sigue existiendo donde va a albergar su colección de antigüedades que a la postre va a ser la que ingrese en el Museo Arqueológico Nacional el marqués de Salamanca va también evidentemente gracias justamente a esta presencia en Italia va a adquirir vasos terracotas y en menor medida esculturas como las fieles esculturas de Lidia y Paestu procedentes de esta localidad y adquisiciones que realiza también en el mercado italiano pero también las excavaciones que hace en la propia Paestu y en el santuario de Calvi que estaba al sur de Roma con ocasión de las obras de los ferrocarriles de los estados perjudicios aterriza encima del santuario y eso le permite hacerse con una extraordinaria colección de terracotas y sobre todo desvotos desvotos de terracota cercana a los 2.500 ejemplares que ingresan en el Museo Arqueológico Nacional la grave crisis financiera evidentemente por la que atraviesa tienen que pensar que acaba adquiriendo según dicen sus biógrafos 900.000 metros cuadrados con lo cual se arruinó completamente le obliga a vender todas sus colecciones primero empieza con la pintura y con los libros en París a partir de 1867 y posteriormente con las antigüedades una primera tasación que no cuaja y ya entra se compra la colección por 250.000 pesetas de la época ingresan así 287 terracotas griegas y hasta 900 vasos griegos y suritálicos de una excepcional calidad que constituyen verdaderamente el núcleo de la colección del museo como estas que vemos aquí no voy a detener mucho porque no tenemos mucho tiempo pero están todos ellos en las salas la idea del pintor de la Fuente de Madrid el Dinos este ánfora panatenaica de Cleofrades el ánfora bilingüe de Andoqui de Sepsías que además está firmada en la parte del pie en la parte de la técnica de figuras rojas o una de las más emblemáticas bueno la copa de Holtos con el banquete de las Eteras una de las más emblemáticas la copa de Aison con las hazañas de Teseo pero también piezas suritálicas como este ánfora monumental con el naescos del poeta trágico o la célebre crátera de la locura de Heracles otra de las piezas esenciales del museo firmada por Asteas ven la firma debajo de los pies de Heracles parecen pequeñas hormiguitas y una de las pocas además de las que conozcamos la procedencia ha puesto que se había hallado en una tumba en Paesto otra de las importantes adquisiciones de piezas reales este final es del siglo XIX tan solo dos años después es la compra de Tomás Asensi que llegó a ser cónsul de España en Túnez y que adquiere las piezas perdón en Italia y el norte de África compra más o menos o adquiere unos 1300 objetos que ingresan en el museo egipcios, griegos y romanos entre los de diversas procedencias y entre los los griegos 232 vasos y 137 terracotas lo bueno también de Asensi es que la colección se adquiere con un catálogo y con las fichas catalográficas que el propio Asensi iba redactando iba haciendo sus pequeños dibujos y su redacción de las fichas esta colección se adquiere una vez fallecido ya Asensi a su viuda Rosario La Iglesia por un importe de 40.000 pesetas hemos bajado aquí también los precios bueno junto a otras adquisiciones menos importantes digamos hay una también particularmente rocambolesca como pasaba también en Andalucía y es la adquisición de estos dos vasos en 1886 a Bartolomé Ferra que habrían aparecido en una caja de madera flotando por el Mediterráneo al lado de las costas de Mallorca y que probablemente formaran parte de un flete de antigüedades que iba rumbo quizá a Inglaterra y cayeron del barco habían aparecido según el vendedor 50 años antes pero no sabemos más de ellas con el cambio de siglo este caso es una donación en 1900 la de Theodor Stützel que era un comenciarte de Múnich que había hecho fortuna en el negocio de los cereales con la industria cervecera bávara con menos vasos 17 pero fundamentalmente de una gran calidad como estos lécitos ese alabastrón terracotas fundamentalmente de época helenística muchos de ellos montados sobre estos pequeños pedestales que aún hemos mantenido en el museo pero también algunos ejemplares de rodas como estas diosas entronizadas o la célebre terracota del rapto de Europa que ya es Beocia como ya habían hecho anteriormente se va a cometer una importante labor de publicación de todos los fondos griegos o sea el primer catálogo de vasos griegos aparece ya en 1910 y se publican los 1460 que había por entonces dos años después hace un segundo catálogo por Leogú en este caso más conciso pero con mejores descripciones y que son un poco también el inicio de lo que continuará después ya en época republicana con el Corpus Rassorum Antiquorum este caso por José Ramón Mélida una empresa internacional en la que también participa España o el catálogo de las terracotas en 1921 todos estos objetos vasos y terracotas se exponían como era de costumbre en ese momento en las salas prácticamente en su totalidad con lo cual eran vitrinas hiperapigarradas y llenas de objetos 20 años más tarde van a ingresar también las piezas que habían permanecido en el Museo Arqueológico perdón en el Museo del Prado gracias a un intercambio de piezas de esta manera eran piezas que procedían de las colecciones reales pero que nunca habían llegado a entrar gracias a un intercambio el Museo Arqueológico Nacional cede o sea en intercambio el retablo de Santo Domingo de Silos que estaba aquí y el Prado a su vez marfiles y pequeños porcelanas del retiro y sobre todo una colección de vasos 50 vasos griegos y suritálicos de diferentes talleres de hecho este que ven ahí a la izquierda el que tiene a los dos jóvenes entró en la colección completamente pintado de negro y fue solamente en los años 80 de la Paloma cuando al final se pudo quitar todo ese repinte que tenía porque estaba muy fracturado en el momento de la adquisición ingresan también importantes vasos suritálicos como este ánfora con guerreros amnitas que tenemos o la cratera con el guerrero en el laíscos estos vasos etruscos que como ha dicho también Carmen era como si les conocía en la época porque salían fundamentalmente las tumbas etruscas habían sido adquiridos en 1791 bajo el reinado de Carlos IV y los había comprado el por entonces director de la fábrica de porcelana de Nápoles Domenico Benuti para regalárselos al monarca tras estos primeros ingresos vamos a tener que esperar más de 50 años hasta que en 1972 se adquieren 26 piezas griegas y romanas que habían pertenecido al príncipe de Anglona Pedro de Alcántara Tellez y Girón fallecido en 1851 son sus herederos los que entregan estas piezas el duque de Anglona había sido director del Museo del Prado presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la colección la había formado en Italia en los años 30 del siglo XIX estos son algunos de los vasos de su colección desde esa fecha se va a producir un incesante goteo de adquisiciones a lo largo de los años ahí tenemos una forma salió en 1983 que ingresa en el museo fundamentalmente ya mediante compras en subastas tanto en España como en el extranjero y algunas compras pequeñas a particulares o las tanagradas que vemos que se adquieren en 1991 a esta importantísima colección de vasos y terracotas no nos detendremos claro que son los fondos que no forman parte de este espíritu coleccionista del que en eso hablaba Paloma es decir los que se hallan en la península como los que proceden del ajuar de Pozomoro los de la tumba 43 perdón de Baza o la copa de Medellín pero que no forman parte de este espíritu coleccionista sencillamente eran las piezas que entraban porque habían sido excavadas en la península hasta la ley de Patrimonio Histórico de 16 de 1985 a partir de ese momento toda pieza que se haya en un yacimiento peninsular se queda en el museo donde ha sido hallada ya no ingresa en el Museo Arqueológico Nacional con lo cual ya no ingresamos piezas por ese cauce y ya a finales del siglo XX habría de producirse la gran compra que acaba de colocar a la colección de vasos griegos del museo entre las más relevantes de Europa se trata de la colección de la adquisición de la colección Várez Fisa reunida entre las décadas de los años 70 y 80 mediante compras sucesivas en el mercado fundamentalmente de arte extranjero al empresario José Luis Várez Fisa barcelonés ingresan así hasta 178 piezas ibéricas celtibéricas egipcias griegas y romanas y entre esas piezas griegas 133 vasos griegos y suritálicos de extraordinaria calidad donde están todos los talleres representados muchas de ellas además atribuidas a los más relevantes pintores griegos con un amplísimo también repertorio iconográfico y que además van a abarcar un espectro cronológico extraordinario puesto que van desde el siglo VIII como esa anfora geométrica al final de la época helenística como esta píxida de Canosa ya a finales del o sea en el siglo XXI ya hay que destacar todavía la donación por además por lo raro cada vez son más raras las donaciones del diplomático Francisco Utrey que fue consul en creo recordar en Australia compuesta por cerca de 100 piezas que van desde la época egipcia hasta la edad moderna con algunos interesantes vasos áticos y etruscos y con el inicio del siglo han seguido ingresando piezas mediante compras fundamentalmente tanto en España como en el extranjero que continúan enriqueciendo las colecciones es el caso de este relieve ático con escena de sacrificio de la coraza de bronce tracia fechada hacia el 600 antes de Cristo de un importante número de terracotas como estas que vemos aquí como la sirena citarista la mujer o este medallón de medusa que proceden todos del taller de Canosa en el sur de Italia son de época helenística han ingresado también importantes vasos áticos como la cratera del pintor de Meleagro que tienen con la escena de sacrificio o esta otra cratera del pintor de Kazmos con una escena musical en el 2012 el estifo de Macron con un entrenamiento de Discóbulo en el 2008 o también vasos de talleres suritálicos como este Dinos con el rapto de Tetis y Peleo o la Lecanide con la gigantomachia que se adquirió en 2008 o una de las últimas adquisiciones que se puede contemplar también en la vitrina de la tumba masculina es una magnífica ánfora pulia con Norfeo en los infiernos del pintor de Baltimore fechada hacia el 330 y que fue adquirida en 2016 y evidentemente como ya hicieron nuestros predecesores se ha seguido publicando los fondos mediante catálogos monográficos o con ocasión de grandes exposiciones temporales que han permitido dar a conocer al público los extraordinarios fondos que atesora la colección entonces como hemos visto sin los primeros compases del museo el acopio era la función primera en la actualidad la política de adquisiciones de piezas griegas se encamina a completar lagunas de manera que permitan articular aún mejor el discurso museográfico y continuar enriqueciendo sus ya de por sí excepcionales fondos que hacen evidentemente de la colección del MAN una de las más reputadas a nivel internacional sobre todo por sus vasos griegos muchas gracias muchas gracias a todos por su paciencia sobre todo por la hora que es por su ameabilidad al venir aquí a escucharnos y bueno yo si quieren preguntar algo pero por las horas que es no creo que nadie se anime así que vuelvo a reiterar mi agradecimiento por su paciencia decirles que bueno este el resultado de todo este proyecto de estudio se refleja en este libro pero que en breve no todavía pero a no mucho tardar estará disponible en la página web se podrá descargar gratuitamente el libro completo en la página web de Iberia Graeca así que gracias y nada a ustedes gracias 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 a gracias a a a a a a a